La educación para el desarrollo. Dirigida universitaria de educación a distancia de la universidad a las peruanas. En esta sección, explicaremos la forma de uso de las tablas en Word, como insertar, modificar y formato a las tablas de Word. Continuamos con nuestro documento, nos vamos a la parte inferior del documento, y ahora vamos a proceder a insertar una tabla. Para tener una mejor visualización, voy ampliando el zoom de documento, y ahora en esta posición, vamos a insertar una tabla. Para ello, voy a la opción de la hecha insertar, tabla, y defino las filas y columnas que van a tener mi tabla. En este caso, le doy una tabla de 3 por 4. 3 columnas por 4 filas. Bien, voy a poner el término país. Pongo, por ejemplo, Perú y Argentina. Luego, pongo los años, 2000 y 2010. Pongo la opción que le corresponde a cada parte, por ejemplo, 2000, 1600 para Chile y 1890 para Argentina. Lo mismo va a efectuar para el año 2010, o con la producción, 1300, 720 para Chile y 1900 para Argentina. Bien, en este caso, he definido las cadenas indicadas en cada celda, y deseo que ellas se ubiquen hacia el lado derecho de la tabla. Y selecciono las cadenas que contienen el contenido que deseo organizar, y llevo hacia el lado derecho, a la dirección derecha. Este es el resultado de mi tabla, pero he dado cuenta que necesito insertar una fila adicional, porque me he olvidado de poner el ángulo en la parte superior. Entonces, voy a entrar a la opción insertar encima. Voy a entrar una fila encima de la posición que me ubiqué. Entonces, necesito combinar estas celdas. Entonces, selecciono las celdas de la tabla, hago el botón derecho, y luego, clic en el botón combinar celdas. Y escribo ahora, año. Entro en el texto. Bien. Entonces, identificado del año, el año 2009 y el año 2010. Bien. Adicionalmente, me falta combinar estas dos celdas. Entonces, selecciono ambas celdas. Entonces, selecciono ambas celdas, hago el botón derecho, y selecciono combinar celdas. Y luego, le doy centrado a esta opción. Si deseo, yo puedo seleccionar adicionalmente la tabla. Este es para definir un fórmula específico. Para este caso, voy a la opción de diseño, y puedo seleccionar una opción específica de las que aparecen. Esta opción la puedo... Este ejemplo me parece interesante. Selecciono y aplico esta opción. Es como me está quedando la tabla que he diseñado. Si no me agrada el formato de la tabla, yo puedo efectuar modificaciones en forma manual de lo que he ejecutado. Por ejemplo, hacer una línea de delimitación en todas las celdas, y simplemente selecciono, activo todos los bordes. Y observo que ahora mi tabla, en todas las celdas, tiene bordes. Es un programa de trabajo con tablas en Word 2007.